Por dejar al corazón que volara libre Repisó sin andar roto, así insensible Y al borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví La reina señora de cada momento, la única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer que este mundo puede ser algo más Que un lugar tan vacío, cariño mío Toda mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos de boca para siempre Tus besos por todo mi cuerpo Y vuélvete al riento que encuentro a mis sueños Ven y enséñame a creer que este mundo puede ser algo más Ven y enséñame a creer que este mundo puede ser algo más Gracias por ver el video.